Yo tengo una canción bien resonando Quizás quiero Tener algo fuerte Tener que tener batería Me cuesta que tenga que tener un subidio Yo quisiera que Lucharme un poco interesante De esta canción Para que Tener una canción bien entendido Para que Tener un subidio Por favor Tener un poco Abrírate ¿Por qué Has sido Me gjorde G rainbow ¡Suscríbete al canal!